¿Quién lo pensó que años ha ido mucho tiempo atrás? Un niño habría de nacer en un vulgar lugar. ¿Y quién lo pensó que el niño aquel nació de rey en rey? De una virgen hijo fue, mas fue Dios nacido en él. ¿Y quién lo pensó que el niño aquel murió por ti y por mí? ¿Y quién lo pensó que él creció junto a niños del lugar? ¿Y quién lo pensó que el niño aquel nació de rey? ¿Quién lo pensó que el niño aquel nació de rey? Mucho tiempo ya pasó y este mundo no cambió. Los imperios ya cayeron y su grandeza no sirvió. Pueblos contra pueblos, hombres contra hombres. Odio en todas partes, vivir en pecado. Y el hombre a su hermano mata y la decencia haya perdón. Y contra ellos se revelan, matan niños en su estación. Y tratan de borrar sus males, haciendo obras de piel. Solo abiertan sus conciencias y lo hacen otra vez. ¿Y quién lo pensó que el niño aquel nació de rey? ¿Y quién lo pensó que el niño aquel nació de rey? ¿Y quién lo pensó que el niño aquel nació de rey?